Ingresan en prisión a un sujeto acusado de asesinar a su cuñado en Juana Díaz. Oficiales pertenecientes a la unidad de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Ponce, en unión a la Fiscalía y el Tribunal del Municipio de Ponce, le colocaron cargos criminales a Miguel Ángel Alvarado Ortiz, de 37 años, por violar los artículos 93 de asesinato en primer grado 6.05 y 6.14 de la ley de armas. De acuerdo con la información suministrada por el capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la zona de Ponce, Alvarado Ortiz fue puesto bajo arresto en horas de la mañana del domingo, ya que era sospechoso del asesinato ocurrido en el barrio Piedra Agusa, en Juana Díaz. Este sujeto fue presentado a la juez Adria Cruz Cruz, quien después de evidenciar las pruebas llevadas por la Fiscalía, declaró motivo para el arresto por los tres cargos en contra del acusado y le colocó una fianza de $1.500.000, la cual no pudo pagar, siendo ingresado en la prisión Las Cucharas de Ponce. Es importante mencionar que Miguel Ángel Alvarado Ortiz ya tenía un historial criminal con cargo por drogas. A este se le colocaron cargos por un crimen, el cual se dice ocurrió el 9 de marzo del presente año en curso, en la calle 8 de dicho barrio. Ángel Luis Rosa González, de 28 años, perdió la vida después de que le dispararan. Según la información recibida, fue alvarado. Se dice que el fallecido tenía problemas con su cuñado, ya que le golpeaba a la hermana. Y este, cuando se cansó, usando un arma de fuego, le hizo varios disparos provocándole la muerte en el acto. Se sigue investigando el caso. Accidente vehicular deja a un motociclista gravemente herido en San Juan. Durante la noche del día de ayer, las autoridades informaron acerca de un accidente automovilístico de carácter grave, donde estuvo involucrado un motociclista en la carretera 199 cruce con la carretera 1 de San Juan. De acuerdo con la información suministrada, se dice que mientras Maricarmen Suárez de 27 años y habitante de Guaynabo, manejaba el vehículo Nissan Versa del año 2014 color blanco por la carretera 199, cuando llegó al cruce con la carretera 1, esta no le prestó atención a la señal del semáforo cruzando igual, a pesar de que estaba en luz roja, sin tomar las debidas precauciones, provocando un choque contra una motora KTM 500 color anaranjado del año 2022, la cual conducía un joven, el cual fue identificado como Julián López Vélez de 24 años y habitante de Guaynabo. Este salió expulsado de la motora y cayó sobre el pavimento, por lo que fue llevado al Hospital Centro Médico de Río Piedra en estado de gravedad. Al momento del accidente, López Vélez no llevaba puesto el casco protector. Maricarmen Suárez fue llevada al comando de la Policía de Patrullas y Carreteras de San Juan, donde se le realizó la prueba de alcohol en su organismo, resultando negativo. La misma fue citada ya que no poseía licencia de conducir actualizada. En el lugar del accidente, se decomisaron los dos vehículos y 122 municiones calibre 9 milímetro y cinco cargadores. El oficial Modesto Meléndez de la Unidad de Patrullas de Carreteras de San Juan del Departamento de la Policía de Puerto Rico, en unión con la Fiscalía, se encuentran investigando este hecho. Continuando con el plan 100x35, arrestan cuatro sujetos con drogas en Mayagüez. Durante la tarde del día de ayer, la Unidad de Drogas de la zona de Mayagüez del Departamento de la Policía de Puerto Rico, continuaron con el plan 100x35, juntamente con la ayuda de oficiales de la zona de arrestos e inteligencias, los cuales realizaron múltiples intervenciones. Uno de estos ocurrió en el estacionamiento de la estación de gasolina Ultra Top Fuel, la cual se encuentra en la carretera 106 de dicha zona. En esta operación, los agentes lograron arrestar a Raymond Valentín Montalvo, de 31 años, a quien se le decomisaron ocho bolsitas de cocaína, tres bolsas de marihuana, una bolsa de crack y 110 dólares en efectivo. Gualberto Santana López, de 24 años, a este se le decomisaron dos envases de marihuana, una bolsa de marihuana y un cigarrillo de marihuana. Jaime Cruz Benítez, de 58 años, a este se le decomisó un deck de heroína. A Emmanuel Santiago Valle, de 30 años, a este se le decomisaron tres bolsas de crack, dos decks de heroína, nueve pastillas para la que no posee precrición médica y 604 dólares en efectivo. Los arrestados fueron llevados con la fiscal Juan de Camacho, perteneciente a la Fiscalía del Municipio de Mayagüez, quien ordenó que se programara la cita para el día lunes, donde se le colocarán los cargos correspondientes. Los oficiales que realizaron la intervención fueron Carlos Fábregas, Ángel Vargas, Wilfredo Santiago y Kenneth Rodríguez. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.